Hoy, en Informe 11, un singular cocinero le da vida a Punta Cocles. Lalito, el querido músico de Morazán de Atena, nos cuenta su historia. Mantiene la tradición del arado con bestias. Conozca a Kurt, el único perro rescatista que hay en el país. En la cucharatica, pollo con mango. Perdió su pierna a los siete años y ahora es el hombre de las alturas. Se para de manos en el trampolín más alto para recordar a su maestro fallecido. Esto y más, hoy, en Informe 11. Al Guito en titulares, nos da mucho gusto que nos estén acompañando en esta noche y esperamos que estén dispuestos a pasarla muy bien. Bueno, comenzamos como siempre, siéndoles la boca agua con algo luz. Así es. Bueno, desde que Cristian tenía ocho años, inició su proceso para convertirse en uno de los mejores cocineros del país. Sus recetas llevan algo especial. Una pizca de Caribe Sur con un rocío de olas de mar, condimentado con roots y todo bañado en leche de coco. Cocles, un hermoso lugar de la costa caribe. Una experiencia cargada de colores, sensaciones y deliciosos sabores. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, estamos en Cocles, no quiero antojarlos, pero Cocles es uno de los lugares preferidos por los surfistas y es que nada más vean las olas que tiene este lugar. Es un lugar sin duda lindísimo y yo sé que ustedes no lo perciben, pero hay un olorcito en el aire delicioso y eso es porque vamos a presentarles un personaje de aquí de Cocles. Su nombre es Cristian y es uno de los mejores chefs que tiene el Caribe Sur. En esta pequeña carreta se da el lujo de observar el mar durante todo el día. Y de paso, aunque el espacio es pequeño, el sabor no tiene límites. ¡Qué rico huele aquí Cristian! ¿Cómo estás? Muy bien, aquí haciendo las delicias del Caribe. Así me gusta, cuéntenos un poquito de todo lo que usted tiene aquí en este puesto. Es como un carretón, ¿verdad? Sí, este es un pequeño carretón con muchas delicias, ¿verdad? Aquí lo que tengo es el pollo en salsa caribeña, tengo pescado en leche de coco, tengo un platillo muy tradicional que se llama el jaquí con bacalao. El rice and beans que está sirviendo, ¿primo es? Sí, él es primo mío, Lester. Este es el platillo vegetariano que yo tengo, que es hecho con garbanzos, lleva camote, lleva zanahoria, lleva leche de coco, lleva curry, lleva un poquito de chile panameño, lleva tomillo, lleva romero y leche de coco. La idea inició a base de mucha estimulación de parte de mis amigos, familiares, gente que me conoce y ha probado mi comida al puro inicio, que se cocina bien, porque no vende y porque no se hace algo. En el Caribe los hombres son expertos en la cocina, pues desde pequeños sus madres y abuelas se encargan de transmitirles todo el conocimiento culinario y este chef caribeño aprendió a la perfección. Yo creo que se nos enseña a cocinar de pequeño de una manera tal vez muy inocente, diría yo, de una forma muy natural. Nosotros fuimos casi la mayoría criados siempre con nuestra madre o con nuestra abuela. Entonces eso ha sido algo muy natural de aprender lo que es la parte culinaria, la parte de cocinar. Lo que yo puedo decir que tenga conciencia desde muy pequeño, como por ahí los siete años, ya inicia a cocinar pequeñas cosas y ya después aventurar a hacer cosas más como las que estoy haciendo ahora. Además del rondón y el rice and beans, prepara algo especial a la parrilla. Este pollo se llama George Chicken, es un pollo que se marinera un día antes, lleva una gran variedad de especies y se deja mínimo o que sea entre dos a ocho horas en marinado. Y ahora, entonces ahora lo que lo pongo aquí, esa es la parrilla, cocinarlo y que venga el sabor. Esta carreta ha deleitado a los habitantes y visitantes de Cocles durante dos años. Vengan y se aventuren aquí en el Caribe. Yo me encantaría, yo me encantaría, yo me encantaría, yo me encantaría, yo me encantaría. Bueno y después de que nos hicieron la boca agua, les vamos a presentar a don Gerardo Solís y es que todos lo conocen como Lalito, allá en su comunidad. Quizás, ustedes se preguntan por qué Lalito, bueno por el aprecio y cariño que le tienen y es que él quiso aprender a tocar la guitarra siendo niño, pero no tuvo el dinero para comprarla. Sin embargo, las vueltas de la vida lo llevaron a convertirse en un gran guitarrista que hoy visitaremos en su casa. En Morazán de Atenas, en la parte más alta de la comunidad, encontramos a quien buscábamos y tal como esperábamos, nos recibió optimista y amable. Don Lalo Solís. Más adelante, Joanita. Más adelante, hombre. Muy bien, ¿estás? Tanto gusto. Que hay caminismo y grancha. Ay, que me costó llegar con este cuestón. Ah, sí, que este cuestón es muy duro. Pero bonito, por lo menos lo encontré y eso me alegra mucho. Sí, yo igual, me siento muy dichoso con ustedes. Tenemos mucho de qué hablar. Que hoy, bueno, mucho gusto, hablaremos. ¿Te invitas a sentarme? Con mucho gusto. Gerardo Solís Chávez es un hombre humilde que hizo su vida en el campo y desde niño llevó consigo el sentimiento musical por donde quiera que fuera. Sin un amor, la vida no se llama vida. Es el artista más popular de su comunidad y eso merece su reconocimiento. Sin embargo, él no se considera gran músico, pese a que domina varios instrumentos, como el requinto, la guitarra y el bandoneón. Hoy me siento muy dichoso, a pesar de mi humildad, de ver que ustedes han tenido ese gran gusto y ese gran honor de visitar a mí. Bueno, y le voy a decir una cosa, Lalo, también, ya escuchándolo tocar a ustedes el requinto como lo toca, le puedo decir que yo creo que usted tiene las mejores notas para ser el mejor trío de aquí. Yo le había oído decir que usted había dicho eso y el día que yo oí decir eso de ti, yo me sentí tan contento que hasta unos brincos para arriba me pegué la contentera. Digo, ¿cómo puede ser si yo no me tengo por nada de músico ni nada? Que Joanito, que Calderón, como se llama usted, haiga dicho esas bellas palabras de Lalito que tiene las notas para formar el trío más lindo de Costa Rica. Y usted pasa los días que usted arregla instrumentos. Sí, vivo arreglando instrumentos, cuando llegan me vivo, dedico a eso. Sí, después otras cosas. ¿Siempre le gustó la música? Ah, sí, eso es lo que más me gustó. ¿Desde Huililla? Desde pequeñín, yo ya no le hablaba por tocar guitarra, bandoleón. Yo entiendo que una vez, en unas clases de música, a usted le dijeron, mejor ya no venga más, ¿es cierto? Sí, me dijeron que no fuera más porque la guitarra no servía, que era un buen alumno, pero que la guitarra no. Y yo sufrí, yo lloré esa noche y me vine abajo a la aguacera para que, como decepcionada, pero la santica, Santa Cecilia, me ayudó a armar la guitarra y a lo poquito que hice, de mucho. ¿Y usted de vez en cuando la saca y se canta en la piecita? Ah, sí, ya yo vivo en eso, se me encanta. Yo me auguro, yo pido muy bien que el día que yo me muera, seguro me echen una guitarrita chistica en la tabú, para cantarle a Diosito tanto y a la Virgencita y a Jesúsito que los amo tanto yo. Su talento lo ha llevado a la popularidad, por eso en la comunidad donde vive, todos saben de él. Es un hombre amable, amigo de la paz y las buenas relaciones, pero sobre todo amante de la música que le da vida, que lo aleja de las preocupaciones y que lo entretiene cada día. Don Lalo, vea, ha sido un gusto inmenso para mí, haber venido a su casa y muchas gracias por decirme. El gusto más grande ha sido para mí, verte tenido Joanito aquí. Bueno, entonces me voy. Siempre en los programas de Informe 11 te he admirado mucho con todas las cosas bellas que te he y las muchachas presentes. Muchas gracias. Así es que sí. Lo veo por tele y quédese tocando la visita mientras yo me voy ahí para vos. Que yo te bendiga esto que hicieron. Amén. Y a mi dano. Muy bien, quédese tocando la visita mientras yo voy ahí para vos. Sí, sí, sí. Muy bienvenido. ¿Aquí? Sí, sí. Bueno. Gracias, Lalito. Gracias, gusto verlo. Que le digo si la miro, cuando la miro pasar, mi carácter se mete y empiezo a saltar pa' borear. Sé todas las que yo miro, hay una que quiero más. Un saludo muy especial para don Lalo y ahora vamos a conocer a una familia de agricultores que tomaron un saludo muy especial para don Lalo. Y no la decisión de vivir arando la tierra. Pero ellos no usan máquinas, lo hacen a la vieja usanza. Bueno, para saber cómo trabajan nos fuimos hasta Zarcero. Y era el decidió seguir los pasos de su papá. Y por eso, don Alexander lo guía hasta el trabajo que también le enseñó su progenitor. Una labor que ahora es una tradición de familia. ¿Cómo le va, señor? ¿Buenos días, amigos? ¿Buenos días? Muy bien. ¿A dónde la lleva con este caballo? Para el trabajo. ¿Y así? ¿A pelo? A pelo, sí. Es que a veces lo jugamos mucho para andar ahí. Andamos así, pelo. ¿Qué indican ustedes? A nada en el campo. ¿Vamos a ver un poquito lo que hacen? Claro que sí. Son 30 años de dar cancaballos. Cada uno de ellos tiene un valor sentimental para ellos. ¡Vamos, negro! ¡Oh, vamos! ¡Vamos, seguida! ¡Oh! ¡Jale! Alexander, ¿cómo se llama este oficio? Se llama agarrar el terreno aquí para sembrar papa o sembrar repollos, que sea. Es un oficio, es agarrar el campo aquí, los terrenos. ¿Esto es una delegación? Ya, mi papá. Mi papá es el que trae esto. Mi papá fue el primero que trajo caballos aquí a Poloneo. Todo el mundo decía que estaba loco. Que mi papá estaba loco aquí, un caballo y agarrar. Y sin embargo, ya ahí. Ahí el papá comenzó y después seguí yo. En la heladera de Palmira de Zarcero, padre e hijo trabajan arduamente por 6 mil colones cada hora. Solo hay tiempo para dar descanso y alimento a los caballos. Desde niño, mi abuelo siempre ha tenido caballos. Casi que desde que nací estoy acostumbrado a vivir con caballos y así. Entonces es algo bonito. ¿Cómo se llaman ellos? Tequila y negro. Es un arabo de hierro. De hierro lleva, bueno, para dirigir el caballo son las riendas. Bueno, el bozal, ahí van las riendas. Va la pechera que lleva aquí para bajalar el arabo. Y bueno, eso es lo que lleva ahí. ¿Es difícil enseñar un caballo a agarrar? Es difícil, muy difícil. Cuesta de tamaño un poco enseñar. De hecho, cuesta. Hay que sacar el rato. Yo me llevo un mes o así poniendo un caballo para enseñar a agarrar. Para mí significa mucho porque son los que me hagan de comer a mí. Son los que me hagan de comer todos los días. Y hay que alimentarlos también. Como trabaja uno con ellos, hay que alimentarlos. Los surcos que don Alexander y su hijo hacen son usados por agricultores de papa, zanahoria y repollo. Aunque ellos también sacan provecho de las cosechas. Todos gracias a sus queridos caballos. No sé cuándo lo iré a Asha, porque me gusta. Pero ahí no sé, ese es mi sueño. Seguir seguro hasta que me llegue la muerte. ¡Ale! 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 ¡Oh! En un solo lugar, los vecinos de San Pedro de Poas pueden encontrar a sus personajes más famosos. Desde futbolistas, educadores, comerciantes y aquellas imágenes que muchos recordarán con cariño de su pueblo. El Poas de antaño tiene su cita en este lugar. Preste mucha atención. Miren que nos cayó esta clase de aguacero aquí en Poas de Alajuela. Así que pasamos a tomarnos un cafecito. Pero no crean, es un cafecito con mucha historia. Doña Olga decidió convertir su lugar de trabajo en el centro de la idiosincrasia y la historia de San Pedro de Poas. Repasando en sus paredes, gracias a viejas fotografías, personajes y lugares claves en el desarrollo del pueblo. Eso, Doña Olga. Muy bien, qué rico. ¿Por qué no se queda conmigo un ratito también aquí a conversar? Dígame una cosa, ¿de dónde nace este interés suyo de poner todas estas fotografías, de coleccionarlas, de ver a tantos personajes de aquí de Poas? Pues en realidad esto es gente de Poas solamente casi prácticamente y a la gente le encanta. O sea, la idea nació porque empezaron a traernos y nos interesamos en ir recolectando más fotos y más fotos y la misma gente iba participando en traer más fotografías y las íbamos poniendo. Ahí tenemos más todavía sin enmarcar. La gente que es de afuera empieza a ver y a preguntar ¿esto quiénes son? ¿qué es? ¿qué significa aquella la primera ambulancia que llegó a Poas? Un equipo que jugó tantos años y que fue muy bueno. Eso antiguo, que dice que es uno de los primeros negocios. Los primeros negocios a la entrada de Poas. Es viejísimo eso. La iglesia estando también en crudo, por ejemplo. Y la gente que conoce, la que está en las fotos, que normalmente es familia o conocido, le encanta identificar. Es como aquí en Poas, por sobrenombres. Claro, me imagino que ahí salen como algunos sobrenombres, como cuáles podrían ser. Por ejemplo, empezando por el de la familia mía, en los Guinea. En los Guinea, ¿y por qué? Es un recibo muy grande. No sé, mi abuelito, que de hecho está ahí en una foto, también, bueno, le decían. Los Pelusa. Hay un matrimonio por aquí que se llama Los Piscirica. Al llegar aquí, en el guita, echamos el cassette hacia atrás y nos encontramos, ¿verdad, Claudio? Personajes aquí que, ¿verdad? Que los conocimos, digamos, ya los más viejos, pues los conocimos ya cuando algunos ya fallecían, ya podían fallecer, digamos así. Y tenemos recuerdos, ¿verdad?, maravillosos de ellos. Esa gente es muy especial. Algunos personajes populares, muy conocidos. Digamos, don Elías de Murillo es una persona, fue un educador insignia del Cantón de Poas. Y, doña Olga, me imagino que usted debe tener, aunque sea, un par de buenas fotografías que valen mucho. Bueno, en realidad todas tienen un cariño especial, ¿verdad? Pero la primera y sobre todo que la de mis papás, que con honor inclusive le puse el nombre a este negocio hace 13 años, que es esta. Estaba mi papá y mi mamá el día que se casaron. El matrimonio, ¿qué año recuerda fue? No, no me acuerdo. Ya tiene muchos años de casados, casi 58, creo, por ahí, casados. Y esta otra, que aquí está mi abuelo, el papá de mi papá. Ah, bueno, sale papá e hijo también ahí en la foto. Es correcto. Un lugar donde sale satisfecho y lleno de recuerdos y anécdotas. Vamos a conocer a un muy querido voluntario de la Cruz Roja costarricense. Su nombre es Kurt y su trabajo es realizar la búsqueda de personas, pero ojo, bajo los escombros. Copiado, este, no dirigimos al lugar, ni a casar al lugar. Tiene siete años y pertenece a la unidad canina de la Benemérita Cruz Roja costarricense. Actualmente es el único perro certificado en el país para la búsqueda y rescate de personas bajo los escombros. Kurt llega a mi vida después de varios años de ya pertenecer a la Cruz Roja costarricense, buscando un nuevo horizonte, ¿verdad?, en esto de ayudar a la gente, ¿verdad?, como misión de la Cruz Roja costarricense y a nivel mundial de mitigar el dolor humano. O buscar cómo ayudar a las personas. Entonces, empiezo a investigar su perro de búsqueda y rescate y, pues, me contacto con unos compañeros de cazar de la Cruz Roja costarricense y empiezo a entrenar a Kurt. Kurt me ha donado por un señor de Alajuela, el cual me entrega el perro y empieza el proceso de Kurt para ser un perro de búsqueda y rescate, ¿verdad?, que es un proceso que aproximadamente duró un año y medio, en el cual se trabaja su obediencia, su civilización y se hace trabajo asociativo hacia el olor de la persona que se busca, ¿verdad?, en este caso el olor a humano. Hemos tenido trabajos en varios sectores, ¿verdad?, en búsquedas de personas en áreas abiertas, en deslizamientos de tierra, que son lastimosamente muy comunes en el país. Estuvimos trabajando también cuando hubo el terremoto de Nicoya, revisando las estructuras, dichosamente pues no se dio ninguna tragedia. A nivel nacional hemos tenido varias actuaciones y seguimos trabajando, estando de alerta en cualquier momento que sea necesario el recurso. Él es un perro muy obediente, tiene un nombre muy singular. Se llama CUR porque uno de los primeros perros de búsqueda y rescate a nivel mundial se llamó CUR, y entonces ahí vino la idea que se llamara CUR. ¿Cuáles son las razas o los requisitos que tiene que tener este tipo de canes aquí en la Cruz Roja? Tienen que ser razas medianas, preferiblemente. Utilizamos variedad de razas, pero sí perros que tengan un alto estímulo de presa, un alto estímulo de juego, ¿verdad?, bien enérgicos como vimos a CUR para que les facilite el trabajo de búsqueda. Carlos, recibimos una alerta de una persona atrapada bajo los escombros. ¿Qué vamos a hacer en este momento y cómo CUR lo va a identificar? Perfecto, llegamos al lugar y en este caso pues vamos a lanzar el perro, él va a recoger las partículas de olor del aire, va a descartar los olores a manos alrededor que estén de pie y va a buscar una persona que esté disminuida o bajo el escombro. Cuando la encuentre, él va a empezar a ladrar en el punto donde está el foco de olor como tal. ¿No importa, digamos, si hay 100 personas, él va a identificar todos los olores? Él va a descartar las personas que están de pie y va a buscar el que está disminuido o bajo el escombro como tal. Bueno, ahora en este momento yo voy a ser la víctima, entonces me voy a esconder y CUR me va a buscar, pero en esta ocasión lo vamos a hacer diferente, sin barril y sin nada. Es demasiado, díganme ustedes si no es una ternura y un gusto, un honor tenerlo formando parte de la benemérita institución porque bueno pues efectivamente nadie quiere atravesar el dolor de perder a un familiar en estas condiciones, ¿verdad? Bajo los escombros, en una emergencia nacional, ya lo hemos vivido aquí incluso. Lamentablemente sí. Pero bueno. Pues representa un alivio encontrarlos, ¿verdad? Y gracias a esta labor tan grande es que se ha hecho posible en algunas ocasiones. Bueno, y enfatizar que es el único CAN hasta el momento preparado para este tipo de rescates, así que muchas felicidades, sin duda nos genera muchísimo respeto, pero también muchísimo cariño, dan ganas como de abrazarlo, el perrito, ¿verdad? Son sumamente inteligentes y qué bueno también que está ayudando a rescatar a muchísimas personas que lamentablemente se pueden ver envueltas en estas situaciones. Así es. Bueno, vamos a hacer un corte y cuando regresemos seguiremos mostrándoles más historias, más clavados, antojándolos y demás. Así es que no se vayan muy lejos. Más adelante, en la cuchara tica, pollo con mango. Perdió su pierna a los siete años y ahora es el hombre de las alturas. Se para de manos en el trampolín más alto para recordar a su maestro fallecido. No se pierda los clavados artísticos. Desde Ojo de Agua, volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros y ahora, ¿qué les parece si los antojamos a la cucharatica? Seguro más de uno dice, no me parece porque ya estoy aquí acostado, pero no importa. Nosotros igual nos vamos a tomar la libertad de hacerlo, aprovechando estos últimos días de verano, medio día de verano, medio día de época lluviosa, estamos en esa combinación. Pero son últimos días de verano, no importa. Bueno, y el punto es que William Bonilla nos ofrece una receta sencilla de hacer y que a la vez es muy, muy sabrosa. Y por eso se fue hasta Platanillo de Pérez Celedón. Presta atención porque ya ahí en los titulares nos empezó a hacer la boca agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo me llamas, Aileen? ¿Qué hay, William? ¿Cómo está? ¡Qué gusto tenerlo por aquí! Bien, bien. Siempre bonito este lugar, el Camino Viejo. Se llama aquí Los Compadres, va a querer el Camino Viejo de Playa Dominical y Pérez Celedón, ¿verdad, Tani? Sí, esta es la ruta que utilizaban antes de que estuviera la nueva carretera. De vos, de vos, este, vengo por unos manguitos que me mandaron. No sé qué me va a hacer el amigo con estos manguitos, pero imagino que es algo rico, ¿verdad? Ahora si quiere, ¿se llega para invitarle a la receta? Exactamente, claro, ahí estaré. Bueno, cualquier cosa como, hay un montón más. Si quiere, me apego unos variacitos, ahora me los lleva también. Claro, con mucho gusto. Bueno, Dios me la bendiga, gracias, hasta luego. Buenas, buenas, Bernard. Buenas. ¿Cómo me la va? Pura vida. Pura vida, vea. Aquí, bueno, ahí me ayudó Salem, y aquí están los manguitos que usted me pidió, ¿verdad? Perfecto, sí, claro. ¿Había una cosechilla aquí en este camino? Ah, sí, perfecto, en este camino hay muchos, ¿vieras? Qué dicha, qué dicha, pero cuéntenos, ¿qué nos va a hacer hoy en la Cucharatica? Porque estoy con eso, con esa duda. Hoy le va a hacer una receta de un pollo veraniego. Bueno, oigan ustedes, un pollo veraniego, aprovechando este mes de abril, que ya casi se nos va. Así que, conozcamos algunos datos personales de Bernard, hoy aquí, en la Cucharatica. Bernard es Catolín Esquivel, vive en San Isidro de Pérez Celedón, tiene dos hijos, cocina desde los 18 años de edad, y tiene dos años de hacer el pollo veraniego. Para elaborar esta receta en la Cucharatica se necesita Cuatro mangos maduros, seis filets de pollo, una taza de vino blanco, cinco hongos, dos tazas de crema dulce, y veinte gramos de sal, y cinco de pimienta. Comenzamos esta receta pelando los mangos. Bueno, Bernard, aquí ya vamos avanzando con la pelada de estos manguitos ricos, pero, ¿con qué más se puede mezclar? Se puede mezclar con muchas más cosas, digamos, tipo maracuyá, con piña, una rica salsita de piña, quedaría biencísimo. En relación al filet, a la hora de comprarlo para hacer este pollo veraniego, ¿en qué tenemos que fijarnos para ver que está bien fresquito? ¿Hay algunas cosas particulares para poder tener uno una idea, verdad? Sí, claro, digamos, el pollito ya tiene que tener un buen olor, no tiene que estar con mal olores, y tiene que verse blanquito, bien fresco. Se puede usar directamente así, digamos, se le puede usar un poquito de pimienta, un poquito de sal, y hasta un poquito de consomé, para agregarle un poquito de sabor. Listo, los mangos, ahora se licúan. Bueno, ya está aquí la agüita para licuar lo que es el mango. Bueno, entonces ahora vamos a licuar lo que es el pollo, y después vamos allá a la cocina. Mientras tanto, el filet va a la plancha durante 5 minutos. Listo los hongos y el mango, hacemos la salsa. Aquí se agrega la crema dulce, y hay que mover hasta que espese. Ahora montamos el plato. Es momento de probar. Bueno, vean ustedes, aquí no se han terminado de comer este pollo veraniego, pero esta pareja está, pero que no se cambie por nadie. Bueno, Zaylin, de esos manguitos sin piel. Tenía razón, demasiado rico. ¿Qué tal esa mano de veraniego? Me encanta, me fascina. Es como dulcito con el salado del pollo, me encanta. Bueno, Edwin, una opción nueva, sencilla de hacer, y muy rica. Demasiado delicioso. William, y lo fácil de preparar, usted vio. Es una receta excelente para este tiempo, para siempre. Yo pienso, recomendada 100%. Y barato, el mango es baratísimo. Muy buena. Una forma distinta de disfrutar el pollo. Esta vez en una salsa con mango y hongos. De chuparse los dedos, sin duda. Bueno, y nosotros, para que aprovechen estos últimos días de verano. O en invierno, ¿qué importa? La verdad es que para cocinar no hay excusas, solo se necesitan ganas y buen hambre. Eso sí. Eso sí, tenemos todos. Bueno, todos somos Caribe. Ese es el nombre que Lucas le da a su trabajo. Y es que con cámara en mano, este vecino de la provincia de Limón se encarga de retratar la diversidad cultural de esta zona del país. Incluso Lucas se comienza a extender por todo el país, porque todos somos Costa Rica. Han pasado 10 años desde que Lucas trasladó su hogar a Costa Rica, específicamente al Cantón de Talamanca. Y es aquí donde encontró su vocación. Hola Lucas, ¿cómo estás? Oh, ¿cómo estás Diana? Pura vida, ¿vos? Todo bien, por dicha. Cuénteme, ¿cómo es esa sesión de fotos hoy aquí en el Caribe Sur? La verdad que es súper bien, aprovechando los últimos rayitos de sol, que es la luz más linda, digamos, para fotografiar, o lo que más me gusta fotografiar. Y justo ahora estoy terminando una sesión con un amigo, con un chico, entonces si querés podemos ir a verla. Perfecto, porque así vamos a conocer un poquito del trabajo que haces y esas cosas tan lindas que vamos a ver en las fotos, ¿está bien? Excelente, vamos para allá. Lucas captura rostros, aquellos que reflejan para él algo especial. Historias, emociones, esperanza, lucha y amor. Son las caras del Caribe Sur. Completamente enamorado con mi mujer y con mis hijos de Puerto Viejo, hace ya casi 10 años que vivimos aquí. Y la verdad que lo que nos gusta es todo. O sea, me costaría encontrar algo que no me gustara. Cuando llegué acá y empecé a ver mis vecinos, la gente que vivía en el barrio, en el pueblo, está creciendo bastante, pero sigue siendo un pueblo. Y me encontré con esta identidad que fue como natural fotografiarla. Entonces empecé a fotografiarla. Vos sabés que acá vive, digamos, dos de los pueblos originarios más numerosos de Costa Rica. Los Bribris, los Cabecares. Hay una población afrodescendiente muy fuerte también. Más todas las nacionalidades, más de 50 nacionalidades de todo el mundo. Entonces fue como natural empezar a fotografiarla. Para los habitantes del Caribe, tanto Lucas como su cámara son muy apreciados. Sus fotos se exponen en tamaño grande en uno de los lugares más icónicos de Puerto Viejo. Aquí reciben a quienes desean conocer un poco de Talamanca con solo observar una imagen. Lucas se enamoró del Caribe costarricense. Pero su cariño también se extendió a todo el país. Pero sin duda hay una abuelita que me marcó mucho, Doña Pastora de Ojancha, que cuando la fotografié tenía 105 años y que la verdad que fue una bendición. Estuve como, no me acuerdo, un rato largo en la casa de ella, como tomando un café y charlando y ella contándome de toda esa sabiduría. Imagínate 105 años de vida, súper lúcida. Y otra foto puede ser cualquiera que haya tomado en territorio indígena de pueblos ancestrales aquí en Costa Rica, como esta del puente, esta mujer cruzando el puente con su bebé a cuestas. Y el fotógrafo de los rostros ahora viaja por Costa Rica coleccionando historias de vida transformadas en retratos. Bueno, increíble el trabajo de Lucas. Y bueno, definitivamente nos define a los costarricenses, como también nos definen las fotografías que vamos a ver a continuación. Como parte de la campaña Somos Costa Rica, vean la belleza. Bueno, ¿de qué les puedo decir? Que todos queremos irnos a estos sitios. Marce Molina nos envía Somos Costa Rica, lindo atardecer en Tres Ríos. También Xeroquil, ¿será que se dice así? Creo que sí. Dice Somos Costa Rica, atardecer en Limón. Muy linda. También esta otra que está, bueno, maravillosa. Lindo atardecer en Sarchí. Jorge Cabezas Esquín nos envía esta bella imagen. Sergio Belta nos dice, Somos Costa Rica, amanecer, Chagüenén, Chagüenena, casi no lo logro, Buenos Aires, Punta Arenas. Así que bueno, gracias a Sergio también que nos ayuda y nos envía estas fotografías. En cualquier momento seguiremos pasando más bellos paisajes de nuestro país. Y en cualquier momento veremos unos clavados muy especiales, muy al estilo de Informe 11 y de Ojo de Agua. Pero después de la siguiente pausa. En minutos, perdió su pierna a los 7 años y ahora es el hombre de las alturas. Se para de manos en el trampolín más alto para recordar a su maestro fallecido. ¡Vol! Muchas gracias por continuar con nosotros. Se ha hecho famoso por su trabajo en las alturas pintando edificios residenciales y hoteles, pero pocos saben que le falta una parte de su cuerpo y ni esto lo detiene para salir a trabajar por el bienestar de su familia. Cuando vimos sucede el accidente, bueno, mi familia siempre estuvo muy pendiente de mí y hoy menciono a un tío mío que ya falleció, que él era un hombre muy fuerte de carácter y de mente, etc. Y él siempre le decía a mi mamá, déjelo que vaya solo a la escuela, no lo acompañe, la escuela me quedaba a 600, 700 metros por ahí, yo iba con dos muleticas y con mi bolsito, yo me iba solo. Y después a los 15 días ya solo usaba una. Entonces, se me fue quitando todo ese trauma con lo que era la movilidad. A los 7 años, un atropello cambió la vida de Remigio, pero no se dejó vencer y hoy, décadas después, gracias a esta prótesis, puede trabajar y construir un mejor futuro. Las alturas son lo suyo, haciendo una labor en la cual se ha especializado. Yo tengo ya como unos 10 años más o menos de trabajar por acá y me he especializado un poco en lo que es pintura residencial, gipson, pintura decorativa y otras cosillas varias que uno, pues en el campo iban saliendo y uno las va haciendo. Y gracias a Dios, pues, me ha ido, no bastante mal, ¿verdad? Pero, como todo pulseador, pero esta prótesis que tengo me ha ayudado mucho porque las anteriores eran convencionales. Entonces, me quitaban mucha movilidad y flexibilidad y no podía trotar, no podía correr. Entonces, con esta prótesis he logrado hacer muchas cosas que no hacía con la anterior. Encontrando apoyo en profesionales que le han dado mejor movilidad y resistencia en su pie izquierdo para poder seguir trabajando. No, más bien me dicen de que soy un ejemplo. Bueno, mucha gente a mí me conoce, bueno, ahora se ha hecho muchas amistades en el campo laboral. Incluso a uno lo tratan igual, a veces hasta se les olvida que uno usa prótesis y me dicen, vea eso, ¿a qué? Entonces, uno lo hace sin importar nada y entonces son cosas y puntos que la gente a veces ve, que uno lo ve normal y, o sea, sin ningún impedimento, por llamarlo así. ¿No le tiene miedo a las alturas? Al inicio, sí, hace unos ocho años, pues, sí tuve el reto de estar en las alturas y dije, no, pero ¿por qué voy a tener miedo a esto? Bueno, gracias a Dios, cuando comenzamos la primera vez hace seis años, tenemos un poco de apoyo económico, eso fue la parte más difícil. Y ahora es más o menos mantenimiento de la prótesis, con eso creo que es un poco más fácil, al lado de nosotros apoyándolo, porque no siempre tiene seguro de la caja y todas sus ayudas, pero un paciente así, ¿cómo no podemos seguir adelante ayudándolo? Porque está haciendo tanto para que mejore el país, construyendo para que todo siga adelante, el país siga adelante, tenemos que apoyarlo, ¿verdad? Remigio vive en Parrita, pero recorre todo el país en busca de trabajo, ahí en las alturas, donde lo necesiten, está, ayudado siempre por una prótesis que le cambió la vida. Muchísimas felicidades y gracias por compartir con todos nosotros ese coraje que sin duda nos impulsa a ser mejores. Y bueno, si ustedes ayer se quedaron con ganas de ver más clavados, no se preocupen, porque hoy tenemos más desde Ojo de Agua, para que pongan mucha atención, para que aprendan nuevos tips. Nuestro compañero William Bonilla no se quería venir, porque son tantos los apasionados que decidió quedarse para conocer otro estilo. ¿Cuál será este estilo? Bueno, aquí se lo presentamos. Seguimos con más de este campeonato de clavados, desde Ojo de Agua. Hoy con la categoría estilo libre. Hace muchos años llegó un amigo aquí a Ojo de Agua, Colochos, como muchos lo conocen. Él fue el maestro de muchos de nosotros aquí en Ojo de Agua. Él llegaba y lo motivaba a uno, y le decíamos arriba a practicar, y nosotros nos íbamos con él para arriba, a tirar bombas y clavados. Llegaba y tiraba un clavello normal, y yo lo veía a él, y me motivaba, y le preguntaba cómo lo podía hacer. Entonces, él me dio la inspiración para hacer lo que hago, puedo hacer hoy. Juan Alberto Rodríguez, vive en la ribera de Belén, trabaja en una ferretería. Libre de gente con más creatividad, al seguimiento de un clavado olímpico. Habemos muchos, por ejemplo, la vuelta y media, la holandesa, etcétera. ¡Y el aclabo libre! ¡Aplauso! ¡Qué bárbaro! Y ahí siempre la postura, y siempre saltar hacia el frente, ¿verdad? ¿Cómo se sintió hoy con este clavado? Y aquí más que ganar, es participar. Sí, claro, más que todo, en el homenaje hacia él, ¿verdad? Porque él fue la inspiración hacia mí. Mario López, vive en San Antonio de Belén, trabaja y estudia. Una, dos, tres, es el clavado libre, de Mario. ¡Excelente también! Javier Arce Madriz, vive en Moravia, es entrenador de clavados. Este deporte se trata de llevarse un golpe y levantarse, llevarse otro golpe y levantarse. tratar de hacer clavados y pensar que nunca vas a caer mal, es como salir a correr y no querer usar las piernas. ahí le cuenta uno, dos, dos, tres, viene Estilo Libre. un inmenso, y ahora un aplauso, un aplauso. ¡Vamos! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eso, eso! ¡Incelente, ¿no? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí se fue! ¡Ahí va, muy fino, Roque! ¡Ahí va, ahí va! ¡Adiós, tres! ¡Buena suerte, Mario! ¡Ahí va, ahí va! Bueno, ha sido una decisión muy fuerte porque excelente esclavadista los tres y sí, obviamente, tenemos un resultado de puntuación. Y Javier, en primer lugar. ¡Eso, un aplauso, Javier primero! Vamos a calificarle algo muy bueno a Mario, que es la experiencia y la seguridad para hacer el clavado. Igual, Juancito, que es un excelente clavadista de tiempo. Y tercer lugar. Pues Javier primero, Mario segundo. Y Juancito es tercero. Conocido como las bombas. Si son las bombas que yo estoy pensando, yo soy una experta. Yo soy una experta. ¿En serio? Ah, sí, bien, yo voy corriendo. Cuidado con el vestido. Sí, sí. Y cuando llevo la orilla, hago esta posición así, rodillas hacia arriba. Vamos a... Mañana comparamos la técnica suya con la de los expertos de ojo de agua. Así es que los invitamos a estar muy pendientes y que mañana aprecien esto y otras cosas que les tenemos. Pero antes, ¿cómo le habré ido a la poza de ayer? Sí, ¿se acuerdan de la poza que vimos ayer, el recreo? Bueno, ustedes ya le dieron su puntaje, le dieron sus me gusta, pero vamos a ver cómo le fue con respecto a las otras pozas. Vean, la poza del recreo en limpieza, un 9.4, obtuvo... Ajá, el paisaje 8. En acceso le dieron un 9.8, muy bien. Y en likes obtuvo 252 para un total de 2,5 y el gran total 29,7. 29,7. Vamos a ver cómo le va ahora sí con el ranking, con el top 5, diríamos. Sigue encabezando a la lista Pozo Azul con 33 puntos. Bueno, ustedes pueden seguir atentos porque la próxima semana también pueden seguir votando por la poza que les estaremos presentando. Recuerden que de ustedes también depende que la poza o se mantenga o suba de lugar. Así es. Bueno, y vamos a ver un adelanto de lo que les ofreceremos mañana en el programa. Este jueves en Informe 11, no se pierda el quéjese. Y en los mitos ticos, sábila y manzana para la gastritis. ¿Será que funciona? La respuesta, jueves a las 9 de la noche, Informe 11.